¿Qué es la Fiesta de la Casa de la Juventud? En mejor forma, así que bueno, hoy tenemos a la noche la primera, que es en una disco de acá de la ciudad, donde se va a realizar el operativo primeramente, siempre es algo preventivo, algo tomado como educacional también hacia los chicos, donde bueno, la gente de la Casa de la Juventud va a montar un gaseo con un puesto de hidratación, una información y de contención en el caso de Quisina. Si hubiera falta, con alguno de los chicos que asisten a la fiesta. Y el personal de la Dirección de Seguridad, BCP, va a realizar el control de alcoholemia en el ingreso al establecimiento donde se desarrolla el espectáculo, la fiesta. ¿Qué pasa si ese nivel de alcoholemia da alto? En el caso ese, bueno, el joven va a estar contenido por la gente de la Casa de la Juventud, se le brindará todo el apoyo que sea necesario y si también se le va a llamar a los familiares, a los padres, a las madres, para que vengan al lugar y lo retiren de ahí. ¿Van a hacer controles solamente en la disco o también se analiza realizar algún tipo de control en alguna previa que se pueda llegar a hacer de manera clandestina, si se quiere? Si tenemos, si existiera eso, se va a hacer también paralelamente el control en el lugar que supuestamente se podría desarrollar esa actividad. Sí, vamos a estar en todas las despedidas que se realicen los jueves, en diferentes discotecas de la ciudad. Y bueno, la idea, como comentaba Jiménez, la idea es desde la Casa de la Juventud acompañar a los jóvenes, ¿no? Tener un puesto de redacción donde ahí los jóvenes puedan, bueno, recuperarse, puedan estar asistidos por personal de la Casa de la Juventud. Y más que nada la idea es acompañar a los jóvenes, ¿no? Queremos, o sea, dejar el mensaje de que nosotros no es que vamos a ser como controladores de quién toma alcohol, quién no. Si no, si bien, bueno, eso va a ser la parte de seguridad, vamos a estar acompañándolos. Acompañando a los jóvenes, tratando de, bueno, de que se puedan recuperar y en tal caso tomar la medida de llamar a los padres para que vengan a buscar, ¿no? La finalidad es que los jóvenes no estén a altas horas de la noche solos con altos grados de alcoholemia o consumo de sustancias. Marcelo, sabemos que las instituciones educativas han mostrado mucha preocupación en este sentido y han emitido comunicados. ¿Se han comunicado con ustedes también? Sí, personalmente también hemos comunicado desde la Casa de la Juventud enviando notas a todas las instituciones educativas, donde comentándole el operativo que vamos a realizar estos días, donde, bueno, comentándole el tema del puesto de hidratación, comentándole las medidas que vamos a tomar. Y sí, la verdad que estamos preocupados por la situación que estamos viviendo, ¿no? El tema del consumo problemático de sustancias, de alcohol. Y nos han comentado, nos han llegado y justamente estamos tomando este año mayores medidas.